y vamos a recortar la parte superior, en este caso voy a dejar un centímetro puedes hacerlo como yo o siempre puedes hacer una marca vamos a hacer un pequeño cortecito donde va el centro delantero y como puedes ver aquí tengo ya un cuarto de círculo cortado ve, un cuarto de círculo vamos ahora a cortar la parte posterior de nuestra falda y aquí va a estar lo buenísimo de mi video ¿por qué? porque vas a aprender a ahorrar tela en este tipo de corte de faldas este tipo de ahorro solamente funciona si tu tela es lo suficientemente ancha y la falda es corta vamos a dejar los orillos que ya teníamos acomodados donde cortamos la parte superior, la parte delantera perdón y ve como aquí está el contra hilo que es el ancho y el orillo aquí yo ya tengo la tela doblada y checa como me hace automáticamente la esquina aquí para hacer el cono entonces en vez de gastarme 1.90 de tela si le quitamos 30 centímetros voy a utilizar 1.60 de tela no siempre se puede hacer este acomodo en las telas en especial si las telas son angostas entonces esto lo podemos hacer siempre y cuando queramos ahorrar muchísima tela y tengamos la pericia para hacer el prendido ahora puedo yo rectificar vean este es el molde el que yo había cortado previamente me queda todavía aquí un espacio sin utilizar si aquí todavía yo quiero ahorrar tela ¿cómo lo voy a hacer? voy a bajar la pieza de la espalda a que más o menos en este doblez me quede muy poquita tela ¿sí? en este caso sería aquí vamos a hacer una pequeña marca ¿y qué es lo que vamos a hacer? vamos a medir el largo que cortamos más lo que cortamos de la cintura ¿sí? en este caso es un metro aproximadamente vamos a marcar y lo que vamos a hacer es que vamos a desplazar nuestra tela para hacer el acomodo debes de tener pericia para hacer este tipo de ahorro de tela y ve cómo lo vamos a lograr aquí por el estampado se está notando la diferencia ¿sí? de cómo lo estoy doblando aquí está mi triángulo y ve cómo acá me está quedando la parte B aquí circular que ya habíamos cortado entonces ¿qué voy a hacer? voy a medir más o menos rozándome la parte delantera y me va a quedar aquí mi falda me queda muy bien entonces ahora ¿cómo voy a rectificar que el hilo de tela esté correcto? bien fácil vamos a poner aquí un alfiler sujetando la esquina y voy a medir el orillo aquí me quedan 54 centímetros me voy a medir aquí 54 centímetros siempre y cuando esto lo puedes hacer siempre y cuando hayas emparejado la tela perfectamente para que te quede muy derechita si no lo hiciste es muy difícil que lo puedas hacer entonces vamos a medir 54 centímetros y ¿qué cree? pues todavía va a sobrar un poquito más de tela así es de que en vez de 1.90 voy a utilizar pues 1.40 1.40 más o menos 1.45 entonces hago coincidir donde está mi marca que sería el contra hilo junto con el hilo de tela de esta forma y como pueden ver pues ya simplemente acomodamos aquí y nos queda doblada la tela para poder ahorrar por ejemplo para una blusita básica algo así entonces podemos ahorrar muy importante antes de seguir cortando vamos a marcar esta línea donde tengo el corte anterior ¿si? de esta forma voy a evitar errores que aquí pueda yo cortar mal mi falda entonces ahora lo que sigue es que vamos a cortar nuestro patrón de la parte posterior y vamos a hacer exactamente el mismo movimiento con otro patrón si es que decides hacer patrón si no recuerda que de la medida que necesitas la divides en un tercio y esa es la medida que vamos a aplicar acá para la cintura ahora vamos a medir aquí que nos quede vamos a eliminar nuestra pinza y vamos a hacer coincidir que nuestras costuras nos queden aquí súper bien aquí hay un tip muy importante si vas a utilizar un patrón quedan anuladas las curvas de la cadera ¿sale? porque la línea va a quedar recta si tú quieres cortar una línea de cadera ya no es una falda medio circular o una falda circular ya sería una falda al sesgo y da mucho trabajo coserlas en especial si inicias entonces vamos simplemente a checar esa parte vamos a medir recuerden que vamos a tomar la medida que tenemos hasta esta esquinita que es donde hicimos el doblez y vamos a prender nuestro patrón recuerda que tenemos que dejar costuras ¿sí? un centímetro para un cierre invisible es suficiente este si vas a utilizar un cierre de nylon normal te recomiendo que dejes de dos dos centímetros sería muy bueno para que te quede te quede cortado este el espacio suficiente para que puedas hacer tus costuras vamos a volver a hacer lo mismo de cortar rectificando nuestra bastilla y aquí voy a aprovechar para darle mi centímetro y medio de bastilla que voy a dejar y me voy a guiar recuerda que nos vamos a guiar en el patrón verás que te queda muy bonita tu falda y un ejercicio buenísimo para que empieces a familiarizarse con el corte y acuérdate que estas telas estos cortes perdón son la base para muchos vestidos de fiesta aquí como no tengo dos orillos tendrás que cortar aquí la la tela pero siempre nos va a quedar una parte al hilo y la otra al contra hilo y te sirve de guía de costura de corte la parte que tú estás cortando arriba voy a hacer un pequeño cortecito que me quede ubicado en el centro y donde va la pinza voy a hacer un pequeño cortecito para ubicarme que esta pieza es la pieza posterior ahora voy a cortarle unos bolsillos voy a despegar mi tela para que vean como queda miren voy a volver a doblar esto es un corte de una falda en ahorro de tela pueden cortar con ahorro de tela en faldas largas siempre y cuando la tela sobrepase el 1.45 de ancho y la persona no tenga más de 1 metro o 1.5 de largo con una cintura angosta vean de 1.90 de tela lo que me está quedando aquí está el corte y vean como aquí está al sesgo y aquí se ve como se cortaron en dos piezas en círculo la parte de las faldas vamos a cortar unas bolsas facilísimo voy a hacer un doblez aquí en mi tela de esta forma voy a dividir aquí más bien que me queden los dos bolsillos y acuérdense que en este tipo de faldas se utilizan muchísimo las bolsas voy a utilizar mi mano y la voy a poner en forma diagonal forma diagonal significa que yo voy a hacer una línea de esquina en un cuadro entonces la voy a poner mi mano así en forma diagonal puedes hacerla como la clásica bolsa así redondeada o puedes dejar la pareja yo la voy a dejar pareja y nada más voy a redondear la parte de arriba que medida va a llevar considerando que la falda tiene considerando que la falda la falda tiene aquí mi costura tiene un largo de cadera de 22 centímetros puedo dejar yo mi bolsa 5 centímetros 4 centímetros abajo de la línea de la de la cadera que es esta si o puedo dejarla sobre esa línea eso ya va a depender de la profundidad que ustedes quieran en este caso la voy a dejar aquí en esta medida y muy importante tengo que guiarme con la parte superior de la de la falda para que me quede muy bonita montada aquí arriba ¿vale? entonces vamos a cortar aquí aproximadamente puedes dejar 6 o 8 centímetros voy a dejar 8 centímetros más 2 de costura son 10 y esto es para que me quede una bolsa desde la parte superior ¿sí? ahora ¿cómo va a entrar? tengo que hacer el corte y mi falda me va a quedar de esta forma puedes guardar todo si vas a hacerlo con papel puedes guardar todo esto te sirve después como base para otras medidas no lo tires te puede servir como base perfectísimo miren aquí va a estar mi falda medio circular como pueden ver aquí está ya con el corte ¿sí? y vamos a poner aquí los bolsillos ¿sí? si notan que son demasiado largos pues siempre tenemos la opción de cortarlos eso es al gusto ¿sí? depende de que tan profundo ustedes quieran la medida del bolsillo le vamos a recortar unos 4 centímetros haya quienes les gustan muy cortos haya quienes no entonces eso ya va a ser al gusto y muy importante vamos a cortar la orilla al hilo para que no tengas problema a la hora de coserlos ¿saben? vamos a recortar y así y así nos queda van a hacer nuestra falda con bolsillos y ¿qué creen? que aparte de bolsillos pues le vamos a poner cierre lateral entonces vamos a prender cierre y bolsillos ¿sale? aquí la tenemos entonces tenemos ya el corte de nuestra falda circular recuerda tengo les dejo los enlaces por aquí en la parte final del video tengo unos tips de cuando utilices telas delgadas cómo dejarlas colgar para que se expandan las telas o se cuelguen o se relajen los hilos eso es según el lenguaje donde tú vivas entonces si eso es tu tela que no es una tela que sea como esta textura pues mediana pero firme necesitas dejarla colgar antes de coserla o coserla y hacer el terminado directamente en la persona recortando la bastilla entonces nos vamos a la siguiente parte que es la costura y la vamos a hacer en tu máquina familiar para que aprendas cómo hacerlo y veas cómo puedes tener un terminado excelentísimo seguimos con la siguiente parte gracias